Hace 15 años que estoy entre rejas, me han condenado a cadena perpetua Estaré aquí el tiempo que me queda, metido dentro de esta puta celda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Estaré aquí el tiempo que me queda, metido dentro de esta puta celda Estaré aquí el tiempo que me resta, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda Me han condenado a cadena perpetua, solo por matar a un p*** de mierda